Y yo soy puro vacilón verdadero, y si no me creen, oigan esto y ya verán Que gusto tengo de darle vuelo a la vacilada, y donde quiera que voy me dicen vacilador Con mi relajo todas las cambio, a las veritas las pongo prietas, a las prietitas pa' que decirles A las gorditas las pongo placas y a las flaquitas, que cosa compadre, pues las dejo así Que gusto tengo de darle gusto al gusto que tengo Vengo de tierras lejanas, me dicen vacilador, amarren a sus hermanas o se la lleve el señor Ay, qué bonito es vivir la vida sin compromiso Feliz y enamorado sin darle cuentas ni al corazón Dejar recuerdos por donde paso, pa' las chamacas purito amor A mis cuñados un fuerte abrazo, a mis rivales jitomatazos y pa' mi suegra Que gusto tengo de darle gusto al gusto que tengo Ay, 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 ay Ay, 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 ay